Pajarillo Sabanero Que vuelan de monte a monte Cruzando la inmensidad que hay Arauca, Cravo Norte Donde tu canto es vaquilla Que se oye en el horizonte Hoy te llamo al pie del arpa para que bien te comportes Porque soy de los cantantes De los recios o el gañote Que cantan sin descansar todo el día y hasta una noche No reconocen contrarios Así se sientan padrotes No es que yo quiera ofenderte pero aquí hay un despelote Donde varios folcloristas se las tiran de machotes Ignoran a los demás, mejor dicho le dan corte Pero ellos no se dan cuenta que cantar es un deporte El que nació pa' cantar No importa que se entre a noche No es que yo les tenga envidia Pero si siento un reproche Nunca se les haya entrada lo mismito que un mogote No me preste a Ocean felicitas No Dawes No lo sé Pero si庶지가 Dos o los demás No te han hecho Que cuanto Still No tu envidia No es que yo lesska Opes No veo No cesro Que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.